Noticias en corto, con Cuadratín San Luis Potosí. La primera tormenta invernal del 2024 ha dejado 89 muertos y millones de personas afectadas en Estados Unidos desde hace dos semanas, además de cancelaciones de vuelos, corte de luz, cierre de escuelas y accidentes de tránsito. De acuerdo con diversos medios internacionales, la primera ola invernal del año ha llevado la sensación térmica a temperaturas bajo cero. La mañana de este lunes, equipos de emergencia atendieron una explosión por pirotecnia en un inmueble ubicado en Canal del Vado, Colonia Los Reyes, en San Andrés, Mixquitláhuac, en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, fueron dos personas lesionadas. En el tercer fin de semana del 2024 hubo en México 174 homicidios dolosos, un descenso de 41 casos en comparación con el mismo periodo de la semana anterior, cuando se registraron 215 asesinatos. Lo anterior, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Construir una ciudad donde prevalezca la igualdad de oportunidades para todos ha sido una prioridad del gobierno de la capital de San Luis Potosí. Por esto, luego de un análisis de las diversas áreas del ayuntamiento y siguiendo los protocolos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se integró la unidad de atención a personas con discapacidad. Más de 20 profesionales de la salud iniciaron su capacitación en el Sistema Municipal del DIF de San Luis Potosí a través de la red de universidades Anahuac con el tema Intervención y Consultoría para la Familia, el cual tendrá una duración de 35 horas que se desarrollarán en esta semana. Este año, la edición 36 del Premio Lo Nuestro 2024 se celebrará en Miami, por lo que anunciaron a los nominados Imaluma, Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Faith, encabezan la lista, según informó este lunes Televisa Univision. El colombiano Maluma lidera con 14 nominaciones, entre ellas Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Colaboración Crossover del Año y Artista Pop Masculino del Año. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben a noticia.